Hola, ¿cómo estáis? Soy Cayetana Guillén Cuervo, una orgullosa presidenta de la Academia de las Artes Escénicas. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida y, por supuesto, pediros disculpas por no estar presencialmente ahí con vosotros, que me hubiera encantado. Estoy ensayando un espectáculo bandataria dirigido por Chevi Muraday para estrenar en Mérida el 21 de julio y me pillan los ensayos a tope y no he podido suspender un ensayo para ir, pero sí he querido estar presente de esta manera para dar las gracias, para dar las gracias al gobierno de Cantabria por ese convenio maravilloso del que disfrutamos, que está potenciando nuestra academia, tanto en los premios Thalía como en la Escuela de Verano. Se ha convertido en un referente de contenido tan importante, de educación, de formación para la gente de las Artes Escénicas y para nuestra academia. Por cierto, que estoy en el estudio de un cántabro de lujo maravilloso, que ya sabéis que es como mi hermano, Okuda San Miguel, aquí estoy entre sus cuadros, entre su arte, aquí un tracito de Cantabria, Madrid. El año pasado el foco fue Artes Escénicas por el Cambio Social y fue un éxito absoluto. Lo más bonito de esta escuela son las sinergias, los contactos entre seres humanos de disciplinas distintas dentro de las Artes Escénicas que quieren aprender, que quieren formarse y es una maravilla dedicar el verano a eso. Pues este año dedicamos la escuela a los intérpretes, que es una profesión fundamental de nuestras Artes Escénicas. Aparecen nombres fundamentales como Antonina Rodrigo, como Catalina Bárcena, por supuesto, Margarita Sirgu, el Teatro de la Segunda República y la danza inclusiva, que creo que es algo importantísimo de esta edición de la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas de España, porque es muy importante tomar conciencia de cómo esta disciplina artística puede conectar a la vida a determinados seres humanos a través de la danza y es una maravilla. Hay mucha actividad en Sevilla y en Valencia y os lo vamos a contar en esta escuela también. Gracias también a Eduardo Vasco y a César Oliva, que forman parte de la Junta Directiva, Vicepresidente, Secretario General y volcados desde su vocación para crear un montón de cosas con la Academia y esta escuela es algo fundamental, que la llenan de contenido maravilloso. Y gracias también al equipo de la Academia, que somos muy pocos, que se dejan la piel, que echan todas las horas del mundo para que las cosas salgan. Gracias a todos por parar vuestras vidas y dedicar parte de vuestro verano a aprender, a formaros, a adquirir herramientas para ser mejores personas a través de las artes escénicas. Gracias de verdad. Los quiero. Gracias. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos a la Filmoteca de Cantabria Amaro Camus. Yo soy Gema Agudo Leguina, directora general de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria y, como bien decía la presidenta de la Academia de Artes Escénicas, estamos muy contentos y muy orgullosos de haber llegado a este acuerdo con la Academia. Gracias a este convenio hemos reforzado los lazos con una de las instituciones de las artes escénicas más importantes que hay ahora mismo en Cantabria, que representa en España y que representa a todo sector. Y ya sabéis que uno de los objetivos que hemos tenido durante esta legislatura es no solo el apoyo de nuestros creadores en Cantabria, sino también crear lazos para que Cantabria también suene fuera de nuestra pequeña frontera. Y yo creo que gracias a instrumentos y convenios como este que tenemos con la Academia de Artes Escénicas lo hemos conseguido. Bueno, como ya sabéis, nosotros estamos ya de retirada, pero sí que quería, antes de irme, agradecer sobre todo el trabajo de una persona que ha conseguido que este tipo de convenios se hayan hecho a lo largo de estos años, que es Carlos Troyano, un académico pro de esta región, que ha sido uno de los que más nos han instigado, como tiene que ser, para que la vicepresidencia, en este caso la Dirección General de Acción Cultural, adapte y adopte este tipo de acuerdos que tan importantes son, porque consideramos que la formación es algo vital, algo vital sobre todo para los profesionales de las artes escénicas y yo diría que para la gente en general. La formación nos ayuda a crecer, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar y a veces nos salva. Así que este tipo de formaciones yo creo que van a ser una trenchera importante en estos tiempos un poco complicados que se nos avecinan. Yo, sin más, le voy a hacer la palabra a Marina, que es la representante de… Esperad, que voy a mirar el apellido. Marina Torres, perdón, representante de la Universidad de Cantabria, porque ya sabéis que esta escuela entra dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que es otra de las grandes instituciones culturales y académicas de esta región, con una proyección exterior muy importante y que, desde luego, tenía que estar presente en estos casos. Marina, cuando quieras. Buenos días. Yo estoy aquí en representación de la Universidad de Cantabria y específicamente en representación del vicerector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, que es Tomás Mantecón, que se disculpa, le hubiera gustado mucho estar aquí, pero ahora mismo está en un tribunal de cátedra en una universidad portuguesa, con lo cual no le ha sido posible. Como estamos en una escuela y en un curso de artes escénicas, yo asumo el papel de Tomás Mantecón y os transmito sus palabras, por eso estoy aquí leyendo. Autoridades, promotores, participantes de esta escuela de verano, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de la Escuela de Verano, que por segundo año se celebra en Santander, fruto de la colaboración de la Academia de Artes Escénicas de España, la Consejería y la Universidad de Cantabria. En la universidad estamos encantados de contar con esta excelente actividad artística y formativa dentro de la programación de nuestros cursos de verano. Una actividad que supone, además, un broche dorado a la propia actividad que regularmente desarrolla el aula de teatro de la universidad. Aprovechamos así este momento, en nombre del vicerector de la universidad, bueno, y en el mío propio, para felicitar por la labor que realiza durante el periodo académico al director de este aula, Paco Valgarce, que nos acompaña y que participa también en esta escuela de verano. Una escuela de verano que concentra en pocos días un programa extraordinario sobre creación escénica e interpretación que se desarrolla en sesiones más teóricas y también a través de otras canalizadas a través de talleres monográficos. Unas y otras, sin duda, permitirán repasar recursos y géneros y tendrá protagonismo el humor, la poesía, el esperpente y la tragedia. En este marco, sigo con las palabras del vicerector, y en el de la experimentación escénica, con el recital, el canto y la danza, no podía faltar Lorca, que también tiene un gran protagonismo entre las actividades programadas. Me permito también subrayar el peso que tiene la programación, las visitas y las proyecciones, así como el que se presenta como un suculento diálogo con Paula Paz, sobre lo que supone un teatro para una ciudad. Problema que, por cierto, planteó y resolvió a su manera también, y con gran éxito, se puede decir que a toro pasado, Shakespeare, en su caso con Londres como telón de fondo de la reflexión. En fin, bienvenidos todas y todos, estamos seguros de que esta ocasión será un disfrute, además de una nueva oportunidad de colaboración cultural, pilar de muchas otras realizaciones. Gracias a las instituciones, a las personas que han hecho esta actividad posible, y a quienes, sobre todo, asistís a ella. Os deseamos buenas jornadas en nombre de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. También me acompaña aquí en esta presentación Carmen Márquez, de la Junta de la Academia de Artes Escénicas, y desde luego César Oliva, que os va a dirigir unas palabras, el vicepresidente. Gracias. Me vengo a la tril, que parece más teatral, ¿no? Buenos días, querida Gemma, representante del Gobierno de Cantabria, querida Marina, representante de la Universidad de Cantabria, querida Carmen Márquez, compañera de la Junta Directiva, y queridos todos, participantes y alumnos. Otro año más. Es la primera vez que repetimos en la Academia Sede. Empezamos hace seis años en Salamanca, seguimos en Mérida, luego vino la COVID y la pandemia, tuvimos que hacer ahí un salto para ir a Avilés, y el año pasado aterrizamos aquí en Cantabria, con los brazos abiertos, nunca mejor dicho, por parte tanto del Gobierno de Cantabria, en la figura de su vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zubaga, como de la Universidad de Cantabria. Fue tan agradable y tan beneficioso la escuela del año pasado que de las tres partes, de las tres patas que componen esta escuela, no dudamos en venir a repetir la experiencia. Incluso de abrir caminos para que la presencia de la Academia en Cantabria tuviera una prolongación. Ya solo el azar, el destino, sabrá hasta dónde podremos llegar. Pero estamos muy satisfechos de volver a este marco incomparable, a esta Filmoteca, Mario Camus, y con alumnos, algunos de Nueva Cosecha, otros que han repetido del año pasado, para hacer con nosotros esta escuela. Yo quería simplemente dar una nota, porque el programa no lo voy a repetir, lo sabéis todos, ya lo ha indicado también Marina y nuestra presidenta. El programa es abundante, una combinación de teoría y práctica. Este año, evidentemente, se ha inclinado un poquito más hacia la práctica y con ese leitmotiv, que es donde yo me quiero detener un minuto de la interpretación. Por experiencia, sabemos que la gran mayoría del alumnado de curso de verano de este sesgo, digamos, profesional de artes escénicas, se inclina también hacia la interpretación. Eduardo Vasco ha tenido muy en cuenta esta circunstancia y ya veis como los talleres de la tarde tienen como característica principal estar impartidos por personas muy vinculadas al mundo de la interpretación. Álvaro Tato, Pepa Pedroche, Jesús Novero, etc. Eso por un lado. Pero la academia, que quizá, y es lógico, que se vea más la parte externa de su actividad, publicaciones, premios, etc., tiene una obligación, y yo siempre lo he repetido en la junta directiva, una obligación de atender a la formación. Nosotros no somos una universidad, ni somos una escuela, pero las armas que podamos habilitar para la formación siempre las estamos utilizando. En este caso, en la escuela de verano. Las escuelas de verano son eso, una especie de reciclaje, por un lado, intensivo, a veces pensamos que demasiado intensivo, para que en cuatro días y un montón de horas, que si las contamos superan las 50, podamos llevar la enseñanza, la experiencia de grandes figuras de la escena a todos los alumnos. Por consiguiente, esta es nuestra misión, y la misión de la academia, que tiene un amplio abanico de posibilidades, se centra en estos días en Cantabria, en Santander, en esta Filmoteca Mario Camus, para estar con vosotros todos estos días, desde las nueve de la mañana hasta no se sabe cuándo, porque siempre hay una actividad nocturna, este año con alguna actividad bastante emblemática. Ya veréis, quien no lo haya visto, que aquí no se ha proyectado todavía, el documental de Lluís Pascual, que tiene una enorme calidad, y la presencia también, como se ha dicho ya aquí, de Paco Valcárcel, con su grupo, en fin, una serie de actividades que decía que no iba a repetir, y estoy repitiendo, con lo cual, ya me, creo que ya he dicho lo que quería decir. Solo añadir una cosa, y es la enorme satisfacción que tenemos de empezar este año con Antonina Rodrigo. La vais a ver dentro de nada, dentro de que nos dé tiempo a bajar y a subir, y vais a ver qué pozo de sabiduría y qué presencia tan potente. El año pasado, recordad, quien estuvo aquí, que dimos un poco el leitmotiv a Santiago Antañón, un cántabro demasiado poco conocido para la influencia que tuvo en el teatro español. Yo creo que, gracias a la Escuela de Verano, recuperamos la figura de Santiago Antañón. Este año, de la mano de Antonina Rodrigo, vamos a redescubrir tanto a Margarita Sirgu, como a Federico García Lorca, que va a ser un poquito la sombra que se va a proyectar sobre todo el curso. Antonina, bienvenida a esta casa, que ya a partir de ahora es la tuya, y muchas gracias a todas. Vamos a empezar. Adelante. Aplausos